Proclamación del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente Cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él Uno se lo avisó Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo Pero él contestó al que le avisaba ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos Dijo Estos son mi madre y mis hermanos El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por el Santo Evangelio proclamado Sean perdonados todos nuestros pecados Hoy la iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes Que es la patrona de los presos Estuve esta mañana Celebrando en la cárcel Orando Por los que están en prisión Para que el Señor por medio de María Los libere pronto Y puedan reintegrarse muy pronto A sus familias Todos nosotros Debemos también orar mucho Por los presos También por los secuestrados Esa es una de las obras de misericordia Que debemos practicar Hemos escuchado La primera lectura Del apóstol San Pablo a los Gálatas Donde nos dice Como Dios Padre Por amor a nosotros Nos creó Nos hizo A su imagen y semejanza Nos dio Unas normas Para que las cumpliéramos Como Padre De todos Nos habló Que pasó Que Adán y Eva No obedecieron Y por eso Fueron expulsados Del paraíso terrenal Pero vean ustedes Como Dios Que es Papá Siempre perdona Y por eso En los tiempos Envió A Jesucristo Nacido De la Virgen María Lo envió Al mundo Para que Él viniera A purificar A la humanidad Del pecado Agradezcámosle a Dios Que justamente Por el bautismo Nos hizo Hijos Suyos Y por Jesucristo Nos perdonó Los pecados Y nos dio La gracia De poder Vivir Como hijos Y como hermanos Los unos De los otros Entendamos Que Dios Es Padre Misericordioso Y que Por ser Misericordioso Nos envió A Jesucristo Que nos Perdonó Bueno Hoy Sabemos Que hay Muchos Hermanos Y hermanas Presos En las cárceles También En el secuestro En las cárceles Hay muchos Que son Inocentes Pero claro La gran mayoría De los que están Presos Cometieron Errores Y por eso Están Pagando Pero Entendamos Que tenemos Que orar Por ellos Que Dios Los perdone Y que ellos Se corrijan Y que muy pronto Puedan Volver Al hogar ¿Quién De nosotros No ha Cometido Errores? Todos Como Humanos Hemos Fallado En las relaciones En el hogar Con la esposa Con el esposo Con los hijos Les hemos dado Mal ejemplo ¿Qué hacer? Pues pedir Perdón A Dios Para que Él Nos perdone A nosotros Y perdone También A los que Cometieron Crímenes O errores Y que están Presos Descubramos Que María Es Madre De Misericordia Jesús Antes De morir Nos la dejó Como Mamá Nos la dejó En testamento Y por eso La virgen Que estuvo Tan cerca De Jesús Se mantuvo Fiel A él Y Captó La misericordia De Jesús Con los pobres Con los enfermos Con los presos Y por eso Ella Asumió También Esa misericordia Con los Necesitados María Es nuestra Mamá Pero una Mamá Misericordiosa Hoy Justamente Le pedimos A ella Misericordia Para todos Nosotros Que hemos Pecado Y también Para los Presos Para que El Señor Los perdone Y puedan Muy pronto Quedar Libres Y reintegrarse En la vida Del hogar Que nos Pide hoy Jesús A nosotros Que sepamos Escuchar La palabra De Dios Y practicarla Que oímos En el Evangelio Que Jesús Estaba Hablando A la gente Había Mucha gente A Él Lo seguían Mucho Y vinieron La mamá Y los hermanos Y primos Y familiares De Jesús Y querían Hablar Con Él Y entonces Como había Tanta gente No podían Y alguien Le dijo Oiga Ahí está Su mamá Y sus hermanos Que quieren Hablar Con usted Y oigan La respuesta De Jesús Y quién es Mi madre Quiénes son Mis hermanos Y señalándolos A los discípulos Les dijo Estos son Mis hermanos Y mis hermanas Y mi madre Los que escuchan La palabra De Dios Y la Practican Que hermosa Esa afirmación De Jesús Algunos Pensarán Que Jesús Despreció A la mamá O la Desconoció No Todo lo contrario Lo que hizo Fue Exaltarla Y hacer Ver Que María Fue grande No por haber Tenido En sus Entrañas A Jesús Sino Por Haber Escuchado La palabra De Dios Y haberla Aceptado Eso fue lo que Hizo Grande A la Virgen Y es lo que El Señor Nos pide A todos Nosotros Escuchar La palabra Y Practicarla Recuerden Que Estamos En el mes De septiembre Mes De la Palabra De Dios Y la Palabra De Dios Es para Escucharla Practicarla Y difundirla Y el ejemplo Es María Recuerden Que María Siendo Una Niña De Catorce Añitos Recibió El saludo Del ángel Gabriel De parte De Dios Que le Dijo Alégrate María Llena De gracia El Señor Está Contigo María Se asustó Por ese Saludo Ella era Una niña Humilde Sencilla Pobre Y por eso Le preguntó ¿Y eso Cómo va a ser? Y el ángel Le dijo El espíritu Del Señor Vendrá Sobre Ti Y el hijo Que vas A tener Será Llamado El hijo De Dios María Aunque no Entendía Completamente Lo que Dios Padre Quería De ella En la humildad De su ser Aceptó Esa palabra Y le dijo Y le dijo Al Señor Yo soy Tu sierva Señor Que se haga En mí Lo que Tú quieras Que linda Fue La fe De María La palabra Que ella Escuchó La hizo Vida La aceptó Y la Difundió Por eso Dios La hizo Grande Y eso Es lo que Dios Quiere De nosotros Que sepamos Escuchar La palabra De Dios Pero para Practicarla Para vivirla Para difundirla Y así Seremos De la Familia De Dios Que hermoso Mensaje Nos da Hoy El Señor En esta Fiesta De la Virgen De la Mercedes Madre De misericordia Seguimos Suplicándole A ella Por el Mundo Para que Se acabe La guerra Los Enfrentamientos Las peleas Para que Todos Entendamos Que Somos Hermanos Hijos De un Mismo Padre De una Misma Madre Porque María Es nuestra Mamá Con estos Sentimientos Pues Hermanas Y Hermanos Continuemos Alegres Esta Celebración De la Eucaristía Amén